vamos a realizar una prueba doxis check con el medidor de campo o nx220 de diavi este es un one expert vamos a darle doxis check esperamos a que inicialice y donde la quieren hacer a la quieren hacer en el multitap la pueden hacer en el multitap a la quieren hacer en el ground block pueden hacer en el ground block a la quieren hacer en el cp la pueden hacer en el cp si quieren crear un nuevo trabajo no sino que le de new work order o poner cualquiera seleccionar cualquiera de las que ya tienen yo voy a seguir guardando en esta explicación para que la tengamos bien y listo acá le vamos a dar que inicie ahí va a ser la prueba de oxys la diferencia entre la prueba de oxys y la prueba es a que le llaman one check es que one check mira todo el downstream absolutamente todo canales analógicos canales digitales de televisión y canales doxis esta prueba de oxys únicamente mira doxis o sea canales del 104 hacia arriba en este caso el no donde yo estoy o normalmente del 70 hacia arriba o dependiendo pues donde ustedes estén ubicados ya tendrán que mirar el espectro y entenderlo y analizarlo donde empiezan los canales doxis y y saber qué es lo que va a pasar con la prueba doxis pero la diferencia entre una y la otra es que ésta solamente discrimina doxis no va a haber canales analógicos así allá no va a haber canales digitales de televisión así allá ahí está haciendo la prueba de oxys y él empieza a encontrar canales miren que van empezando a mostrar las gráficas ahí empezó a mostrar la gráfica vamos a mirar acá listo ahí empezamos a la gráfica 104 ahí empiezan mis canales ya terminó la prueba de oxys doxis 100% estado conectado 24 x flujo descendente 24 portadoras y al parecer encontró tpc directa test point compensation directa 0 decibeles recepción máxima 3.1 decibeles milivoltio mínimo 45.6 ver máximo 1.0 a la menos 9 pre y mer máximo es 46.7 flujo ascendente encontró cuatro portadoras transmisión máxima 43.0 decibeles milivoltio y cfr máximo 0.6 empezamos a mirar esto eso vamos a cerrar todo eso para que miremos qué es lo que podemos ver acá en la prueba de oxys tenemos en la prueba de oxys tenemos lo siguiente tenemos como pueden ver el estado vamos a cerrar el estado y vamos a abrir flujo descendente 24 conectados me dice que encontramos 24 portadoras el primer canal es el número 104 y se van a poder ver su nivel sumer su ver y su post ver y el de cuy bajan van a poder ver y bueno voy a poner un canal más acá hombre 105 el 106 el 107 pues pueden ver realmente todos los canales pero yo quiero para menos 110 para que miremos qué pasa acá bajo suave y me muestra el canal 110 es este acá la mitad y me muestran cuatro canales hacia arriba cuatro canales hacia abajo su respectiva frecuencia su respectivo nivel y su respectivo mer bajamos flujo ascendente me muestra cuatro portadoras una dos tres y cuatro acá pueden ver su nivel que el del canal 9 es 43 este es 43 este está también el 11 en 42 y este está en 42 entonces que se puede ver acá usé 12 65 megahertz está la frecuencia donde está ubicada y vamos a ver dónde empiezan este canal 9 empiezan 44 megahertz 64 cuadernos la modulación tiene un ancho de banda de 6.400 megahertz tiene un poco más alto de lo normal acá hay un resumen de las cuatro portadoras canal 9 canal 10 canal 11 canal 12 acá tenemos su respectiva frecuencias su nivel y su su nivel y su icfr en decibeles vamos a subir un poco para que lo cerramos bien 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 vamos a darle icfr de flujo ascendente ahí está otra forma de ver el espectro de esa gráfica transmisión ascendente acá se puede ver el ancho de banda es un poco más de 6 megahertz como lo pieron ver ahorita y ya me muestra el registro de todo ese cable modem ya acá tenemos rendimiento si quieren hacer pruebas de rendimiento eso en función de que vamos a darle iniciar rendimiento es ese rendimiento va en función de cómo está provisional cable modem cuántas megas tiene ese cable modem cierto y me refiero al cable modem de aprovisionamiento que tiene el medidor de campo integrado cierto porque ustedes están haciendo una prueba directamente el cable si su cable modem está provisional a 300 megas a 500 megas pues ahí los van a poder ver siempre y cuando todo está bien si no pues van a tener problemas también siendo 30 megas que eso es lo que tiene aprovisionado mi cable modem y ya me muestra la subida ese es él la prueba de rendimiento de la red puede ser muy útil también les cuento que estos cable modem tienen dos mac entonces pueden tener dos perfiles configurados no digamos de 500 megas uno de 300 megas uno de 100 no sé ya ustedes determinan dependiendo de qué problema tienen o qué cuál es el fin para qué quieren utilizar el medidor como lo quieren utilizar aunque eso depende pues mucho el proveedor como se los aprovisionan ping y tricer acá tiene una prueba de ping si la quieren hacer y pueden dar iniciar ping y él está diciendo este es el destino escos enviados iniciar y iniciar ping y ahí está iniciando el ping se puede ver que todo lo que se envió se recibió sin ningún problema me voy para atrás así cual pueden hacer un tricer ya ustedes mirarán voy a cerrar acá acá tienen una prueba que se llama calidad de paquetes iniciar calidad de paquetes y esa también se puede realizar y acá tienen iniciar transferencia de cable modem que significa esto si ustedes van a iniciar transferencia de cable modem pues el cable modem como ustedes ven tiene un perfil de 30 megas entonces él tiene un puerto de ethernet ese puerto de ethernet ustedes lo pueden utilizar y conectar a la un portátil o cualquier equipo pues que requiera y ese medio se comporta como un cable modem y le va a dar internet por cable siempre y cuando usted le da de iniciar transferencia de cable modem eso es todo lo relacionado a la prueba DOCSIS le voy a dar que finalice le voy a decir que me guarde y le voy a decir cómo voy a guardar esto ahora si le dice se llama DOCSIS DOCSIS check como se llama la prueba la guardo listo ahí ya quedo guardada mi prueba muchas gracias y y y y y y Gracias por ver el video.